Muchísimas gracias si pensamos en este contexto de confinamiento, de pandemia y tras todos los obstáculos que hemos sorteado, la salud mental en primera instancia. Y también pensamos en asistir a los más queridos y cuando nosotros debemos requerir de un apoyo profesional. Ricardo Esmeig, aquí me acompaña, él es técnico en acompañamiento terapéutico. Muchísimas gracias por estos minutos. ¿Y qué podemos decir en referencia a ello puntualmente en la salud mental? Hola, me parece una pregunta muy importante la que haces esto de cuándo nosotros podemos recurrir a un profesional de la salud mental. En primera instancia tenemos que pensar primero cómo nosotros tomamos a la salud mental. Creo que es algo muy importante que siempre lo reducimos a pensar la salud en contraposición a la enfermedad. O generalmente pensamos que el abordaje en salud mental tiene que ver con un abordaje de la enfermedad. Esto tiene que ver que actuamos justamente cuando hay un padecimiento grave, cuando hay ya un síntoma y nunca trabajamos en lo que tiene que ver el cotidiano de la familia, en las cuestiones más de prevención, de concientización. Lo que sucede ahora también en el contexto de confinamiento, en el contexto del aislamiento, también se ha empezado a ver muy conmovidas ciertas familias, ciertas personas particulares en relación a este nuevo cambio de vida que viene llevando, la no separación de la vida cotidiana con su trabajo. Tiene que ver cuál es el límite que a nosotros nos pone en decir, bueno, hoy terminó el horario de trabajo, ahora viene el horario de recreación, el horario de estar a solas con la pareja, que también es algo muy importante, que cuando estás con las familias que tienen hijos y demás, por ahí cuando están en la escuela también se puede dar un espacio más de la intimidad. Que hoy eso un poco está borrado de esos límites, entonces empiezan a generar ciertas molestias, ciertos malestares, más que nada no tanto molestias, y también en los chicos. Entonces nosotros pensar eso, la salud, como un proceso, como un proceso que tiene que ver con determinantes que están relacionados a lo histórico, a lo biológico también, a lo cultural, a lo sociopolítico, todo eso entonces nosotros lo pensamos como la salud, ¿no es cierto? Todo eso sería lo que a nosotros nos va dando elementos para pensar la salud. Y lo mental por ahí es más que nada una separación un poco ambigua, lo que se estaba haciendo antes de lo que sería la salud mental, separada de la salud biológica. También tenemos que empezar a romper con eso de la salud mental, solamente por un lado. Entonces nosotros pensar, cuando nosotros requerimos a alguien, es empezar a pensar en nosotros mismos, en que hay cosas que a nosotros tal vez nos empiezan a generar un malestar, tal vez hay cosas que ya no nos empiezan a gustar, ya sea de nuestro trabajo, en las relaciones, sea con nuestra pareja o ciertas cosas que por ahí parecen muy nimias, pero empiezan a angustiarnos y no sabemos por qué. Ante esas cosas siempre tenemos que saber que hay muchos recursos disponibles, no solamente en los medios, en las redes sociales, sino también recursos profesionales, que tiene que ver con poder contactarse con un centro de salud. Estos temas se van a estar abordando en un congreso en particular. Sí, nosotros a partir de mañana, mañana martes, martes 6 de octubre hasta el sábado 10, estamos realizando el 13º Congreso Argentino de Salud Mental, que va a estar también con otros tres eventos, que es el Congreso de Consumos Problemáticos, el Congreso Regional de la Federación Mundial de Salud Mental y el Festival Salud Mental Incluye. Este es un congreso virtual de cinco días, que en realidad era un congreso presencial en la Ciudad de Buenos Aires y por todo esto se pasó a modalidad virtual. Así que también ahí es algo para invitar a toda la gente que pueda participar de algunas de las actividades donde se van a empezar a debatir todos estos temas que se vienen llevando a cabo hace muchos años por muchos profesionales, pero también empezar a incluir a toda la sociedad, porque si no también termina siendo cosas de un grupo particular y no que algo que se extiende a todos. Muy brevemente queremos conocer, porque bueno, estamos planteando la capacitación fundamentalmente como la premisa central en respetarnos, en conocer las normas, tras lo ocurrido en Buenos Aires, ¿no? Una breve síntesis y esto también se va a estar tratando en el Congreso. Sí, bueno, lo sucedió en Buenos Aires hace días atrás, es un hecho lamentable, lamentable en el sentido de que fue algo que se pudo haber prevenido en relación a que había desconocimientos de ciertos procedimientos, de cómo actuar ante un paciente de salud mental. Hagamos un contexto, ¿qué fue lo que pasó y cómo se puede proceder en ese sentido? Bueno, brevemente es un hecho en el cual un paciente de salud mental que estaba siendo atendido en un servicio de salud mental no contaba con el apoyo indicado de cierto equipo y bueno, ante un hecho de una descompensación en el cual en la vía pública, el personal de la seguridad intenta reducirlo, desconociendo el protocolo de cómo actuar ante esa situación determinada. Tenemos que tener en cuenta que hay un procedimiento y hay una obligatoriedad de capacitación por parte del personal de salud al personal de seguridad. Ante ese desconocimiento muere el policía y este paciente y bueno, a partir de eso es que se empieza a generar otra vez toda una nueva oleada mediática en detrimento de la ley de salud mental, como decir, bueno, que es una ley que se lleva vidas, es decir, que bueno, por un no tratamiento indicado, que no permite una internación y demás, termina siendo palabras que tergiversan la ley de salud mental, que sí permite internaciones, que es más, la indica expresamente, pero como una medida terapéutica. Entonces ese lugar es que nosotros empezamos a salir también a responder, porque si no se piensa que todo paciente de salud mental es peligroso, lo cual es totalmente erróneo y que siempre tienen que estar internados, lo cual también es erróneo.